Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Estamos en este doceavo aniversario de Somos Voces y tenemos un invitado muy especial que nos acompaña de España y de verdad que es un placer, un gusto tenerle por aquí. Muchas personas ya lo conocen y ha causado una conmoción que lo tengamos aquí de invitado especial en este aniversario. Y pues bueno, no me resta más que agradecerle una vez más a todas las personas de Voces que han estado haciendo posible esta transmisión y este aniversario. Muchísimas gracias a Alejandro González que está ahí en el control de la transmisión y sobre todo agradecerle a Leopold que se ha dado esta oportunidad de acompañarnos. Leopold, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer inmenso, un placer inmenso estar con vosotros, como siempre. Bueno, pues bueno, voy a leer un poco acerca de la trayectoria de Leopold para que sepamos con quién estamos hablando para aquellas personas que todavía no lo conocen. Y bueno, Leopold es experto en historial LGBTI. Es colaborador de Cataluña Radio y de diversos medios online como El Obrero. Ha colaborado con las administraciones públicas en proyectos relacionados con memorias históricas LGBT, gente mayor LGBT y el VIH-SIDA. Desde 2010 ha organizado distintas exposiciones relacionadas con estos temas. También ruta sobre esta temática por Barcelona al servicio de entidades administrativas y públicas. Y bueno, tiene un blog que es muy famoso, que ha recorrido yo creo el mundo entero con toda la información que él ha recabado. Hay todo un trabajo muy fuerte detrás de todo este tema que él ha estado investigando desde hace ya varios años. Y pues bueno, esta exposición tiene como título Arte y diversidad a través de la historia. Y les dejo con Leopold. Bueno, pues como he dicho, un inmenso placer. Aquí ya supongo que usted está a mediodía, nosotros aquí ya anochece. En pleno verano, porque es un verano este muy especial, porque es muy seco y caluroso. Pero bueno, vamos al verano. Bien, voy a intentar hacer un repaso a través de lo que nos ha mostrado el arte sobre diversidad, diversidad sexual y de género. Generalmente lo que intento es dar una visión distinta a la que se da en los medios oficiales e intentar a través de estas huellas que nos han dejado en el pasado interpretar cómo se podía ver en aquel momento esto. Sin duda, la huella es el elemento más fiel siempre en todo momento, teniendo en cuenta que cuando dejaron aquella huella también intentaban decir algo. Nuestra interpretación puede ser mejor o peor. Yo intentaré dar una visión distinta, pero seguramente hay otras visiones y yo puedo estar equivocado. La primera imagen que podemos ver es de un enterramiento de hace 3.000 años antes de Cristo en Praga. ¿Qué tiene interés? Hasta aquel momento, cuando se encontraba un enterramiento a través de los elementos que había al lado del esqueleto o de la calavera, decidían el género de la persona. En principio, como encontraron todos elementos femeninos, dijeron que era una mujer. Pero cuando aparecieron las pruebas del ADN, se encontraron con otro elemento. Y es que daba el género masculino. Y entonces dijeron, es un gay, el primer gay de la historia. En ningún momento se les ocurrió pensar que podía ser una persona transgénero. Tal vez esto no es un elemento de arte, pero sí es un elemento para reflexionar cómo interpretamos las cosas. Durante siglos interpretamos, veíamos un ropaje femenino, decíamos mujer. Después un ADN nos decía, un ropaje femenino, decíamos mujer. Y veríamos con el ADN, que nos decía que era hombre, y se dijo que era gay. Y hay siempre otras versiones. Siempre hay otra forma de ver las cosas. Y de alguna forma, este es el elemento que yo os quiero mostrar hoy. Si seguimos al siguiente, nos iremos a una pieza de 11.000 años antes de Cristo, que se encontró en Francia, en la gorga de Panfair, que los arqueólogos dijeron elemento en forma de V con unos dibujos marcados al final y unas crucecitas, etcétera, etcétera. Después dijeron que era un elemento religioso y dijeron que era un elemento decorático. La verdad es que los estudiosos que han visto esto lo han definido de una forma mucho más clara y evidente. Es un dildo con doble falo. Pero además, por las características, parece ser que solamente lo podían utilizar dos mujeres. Y que, lógicamente, muestra que, lógicamente, según ellos, según la interpretación que dan, esto no era sencillamente decorativo, sino que era un dildo de 11.000 años antes de Cristo. Los arqueólogos tan rigurosos solamente veían un elemento decorativo en forma de V. Si pasamos al siguiente elemento, es uno que podemos encontrar muchos casos de la época, digamos, prehelénica, sobre todo en Asia Menor y que son las dobles de iosas que decían. Eran dos mujeres siempre cogidas y agarradas. La interpretación que siempre hacen es la misma. Hay dos mujeres, están cogidas, y son doble fertilidad, maternidad, todo lo que se relaciona con las mujeres. En una época donde, por ejemplo, las sumas sacerdotisas tenían un papel muy importante en la administración de los territorios en los cuales ellas más o menos gobernaban y, como tal, tenían unos derechos enormes. Incluso muchas de ellas tenían derecho, una vez dejaban el sacerdocio, de poderse juntar con otra mujer y legar hacienda y derechos a los descendientes que podía tener aquella otra mujer. Pero ese elemento no se tiene en cuenta siempre que hay una figura donde están dos mujeres cogidas, es una figura que señala doble maternidad y alimenta los derechos de la fertilidad de la tierra, de las mujeres, porque aunque era la época donde había cierta... en donde las mujeres podían jugar un papel importante, esto no lo tienen nunca en cuenta. Como tampoco tienen en cuenta la famosa imagen de los manicuros 5.000 años antes de Cristo en la famosa mastaba de Sarcada. Si os fijáis en esta imagen, pero hay muchas más dentro, están en un beso eterno, toda la tumba, están los mismos elementos de cualquier matrimonio, pero en este caso son dos hombres que están besándose. Y todo lo que explica alrededor de su vida se les ve a ellos dos. Se dice que eran los manicuros del faraón, pues estaban enterrados cerca de este faraón. No hace falta decir que, lógicamente, esto está negado, pero no podía ser. Bueno, serían hermanos, es la historia de siempre que hay una tumba en la que hay dos hombres, tienen que ser necesariamente hermanos, aunque estén dándose un beso eterno, aunque todos los elementos que les envuelven señalen perfectamente que sean idénticos a los de cualquier otro matrimonio. Pero uno de los casos más importantes, creo que ha movido más literatura, es este que viene a continuación, que es la imagen de dos héroes clásicos de la Ilíada. Uno es Aquiles, otro es Patroclo. ¿Quién es uno y quién es el otro? Seguramente todos pensaréis, adulto es Patroclo, el joven es Aquiles. Pues no, es al revés. El adulto es Patroclo y el joven es Aquiles. Si vosotros leéis la Ilíada o pasáis de las películas de las que se muestran a Ilíada, veréis que Patroclo le crea muchos problemas al príncipe tebano y que lucha con una gran fuerza que está a punto de derrotarlo y que tiene que intervenir los dioses para casi noquearlo, otro soldado herirlo para finalmente darle muerte. No es la posición de un joven imberbe como generalmente se nos ha mostrado. Es, se decía, es precisamente la del adulto con que se interpretó durante siglos la figura de Patroclo. ¿Pero por qué se cambió? A partir del siglo IV, bueno, un héroe no podía ser lavante pasivo. Un héroe tenía que ser rudo, adulto y por lo tanto se cambió y se pasó a Aquiles como el maduro, el mayor y Patroclo como el imberbe y tal. incluso en la misma los famosos diálogos de Platón, Sócrates en alguna vez lo señala perfectamente quién es el adulto y quién es el joven, pero a pesar de eso la historia lo ha cambiado. Bueno, la historia incluso nos lo ha presentado como primos, como amigos, pero nada como amantes. Esta imagen nada más tiene toda toda esa delicadeza con que el joven Aquiles cura a su amado, a su Patroclo, que no es ni primo ni joven, es mayor y es su amante. Como también la historia de los tiranicidas. Bueno, la historia nos explica que los tiranicidas eran dos amigos que lucharon contra un tirano, un tirano que intentó que maltrató a su pueblo y que, bueno, un tirano sencillamente intentó violar al más joven. Y es que a veces cuando hablamos de la de la hastia griega tenemos que tener en cuenta que en las relaciones el joven siempre debía tener la iniciativa que el que un adulto violentara a un joven era uno de los casos más graves que se podían producir hasta el punto de que quedaba maldecido y podía significar la muerte. Los héroes los tiranicidas Armonio y Aristogón no solo luchan contra un tirano sino que defienden también su relación entre ellos. Entre la yoclísima también pasa algo parecido donde el más joven es violentado por un adulto y ese que era maldecido en su historia este después acabará siendo matado por su propio hijo Edipo que se acostará con su madre porque este es uno de los elementos más duros que puede haber. El joven no debe ser violentado sino que el joven debe ser quien lleve la iniciativa en el cortejo al adulto. Otro elemento también que vemos y que cuando hablamos de relaciones homosexuales en Grecia se señala siempre que están suscritas a lo que diríamos la la pederastia a diferencia de edad y no siempre fue así. si podemos encontrar muchos casos entre jóvenes entre jóvenes que tienen la misma edad el caso de Castoropollux pero sobre todo el caso de Orestes y Pilates es tal vez uno de los más evidentes eran dos muchachos de la misma edad Orestes venía de una de esas tragedias enormes en donde primero Agamemnon sacrifica a su hermana después ellos después la madre lo venga venga la muerte de Ifigenia matando a Agamemnon después Orestes y Electra asesinan a Agamemnon y huye con su amante y viajan por el Hades donde se encuentran viajan por las tierras de Tauro donde Diana protege a su amante Ifigenia que se la ha llevado allí y deben enfrentarse a ella y en un momento determinado ofrece salvar la vida de uno para el otro y ambos dicen no preferimos morir juntos que no que uno de los dos siga separado no es el único caso podríamos encontrar al mismo estratega que creó el batallón sagrado de Tebas general Epaminondas que también vivió en pareja con una persona de su misma edad a pesar que el youtuber después sus propios erómenos sus propios amantes jóvenes como cualquier matrimonio pero él vivió con otra persona de su misma edad el caso también del propio hijo de Ulises que antes de que su padre llegue viaja por toda Grecia buscando a su padre y cuando iba con su amante de su misma edad y cuando llega por ejemplo a a Esparta el rey con el rey Menelao que ya vive con Elena les ofrece una cama para que puedan dormir juntos porque son amantes y son de la misma edad o sea también había no solo la la tradición de la pedra que podía existir sexualmente o no en la educación y seguramente sexualmente muy activa en el tema militar no era no 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 implicaba que también pudiera haber relaciones entre personas del mismo sexo como se ve perfectamente esta magnífica obra que está en el Museo del Prado de Madrid y que normalmente cuando lo publicamos en Facebook o en las redes sociales más de una vez nos lo censuran porque bueno con esa visión tan poco instructiva que tienen pues creen que es pornografía así estamos hoy y así si vamos avanzando pues veremos otro elemento que nos indica pues bastante cómo se ha visto esto a través de la historia ¿no? esta copa que ven bueno creo que no necesita mucha explicación lo que se ve son dos dos personas el más joven está arriba seguramente el más adulto abajo y hay una penetración ¿no? están teniendo una relación sexual pues bastante aprovechada por cierto y un criado está mirando pues esta copa que es de la época de Enerón ha dado dio muchas vueltas el señor Warren si vosotros si alguien va alguna vez a Boston encontrará un museo de bellas artes que creo él donde hay objetos de todo tipo y uno de los objetos que compró fue este pero cuando llegó eso hablo de hace 100 años no de ayer cuando llegó a Estados Unidos le dijeron que que esta pieza no podía entrar porque eso era pornografía pura y estuvo durante durante unos 60 70 años ando de vueltas de un sitio para otro hasta que al final en 1970 se lo ofrecieron en el brindis museo gratuitamente y el museo británico sencillamente lo rechazó dijo que esto era pornografía y no lo aceptó bueno 20 años después pagó 3 millones de libras para conseguirlo y es una de las piezas hoy que allí muestran con más orgullo cuando lo podrían haber tenido gratis la propia visibilidad de los museos la propia negación de lo que era la diversidad en aquellos 30 años había cambiado de forma clara y evidente bueno el señor Warren se quedó sin poder estar pero se puede ir a visitar el museo que además es un museo que se puede visitar gratuitamente aunque ahora ir a Inglaterra puede ser bastante complicado y pasamos al inicio del cristianismo el inicio del cristianismo muchos tendrán una visión a veces y seguramente hay muchos motivos para ello negativa de lo que fue pero pocos conocen que prácticamente desde desde los inicios del cristianismo y en algunos lugares por centro Europa se cree que hasta el siglo XV o XVI se celebraban los pactos de hermanamiento no le llamó bodas aunque muchas personas le llaman bodas lo díxito por su nombre Adolfo Poyesis Adolfo es hermano Poyesis es pacto pacto de hermanamiento y esos pactos de hermanamiento en muchas ocasiones eran pactos entre personas del mismo sexo se conocen pocos casos de mujeres porque siempre las mujeres por desgracia han quedado en un segundo plano pero si se conocen bastante casos de hombres por ejemplo en Galicia hay uno perfectamente documentado en la costa del Atlántico tanto francés como inglés hay centenas hay muchos casos de que incluso están enterrados juntos en Cataluña hay alguna tumba aunque cuando lo digo pues la gente se escandaliza un poco pero es así pero sobre todo en Oriente hay bastantes casos de hombres están enterrados como matrimonios ¿cómo era el concepto de matrimonio vamos a decir vamos a ver que era muy distinto a lo que ahora tenemos normalmente eran pactos entre familias y cuando se casaban ni siquiera se conocían tampoco tampoco era un una un sencillamente dos personas iban a sagrado rezaban una serie de cosas y no había un sacerdote por medio sino que ellos decían pues hay un siguiendo más o menos lo que la Biblia dice del pacto entre Noemí y Ruth donde tú vayas yo iré donde tus posesiones eran las mías viviremos juntos y cuando moramos nos enterrarán para que sigamos viviendo en la eternidad juntos esto es lo que leían y hay bastantes imágenes de los santos que santificaban esto por ejemplo en Barcelona en la catedral está San Cosme y San Damián dos santos que también eran hermanos de fe la iglesia todos estos casos al siglo XIII cuando empezaron a ver que era necesario reprimir las relaciones homosexuales decidió que aparte de hermanos de fe tenían que ser hermanos de sangre pero fue a partir del siglo XIII es decir algo vieron cuando pusieron esto en este caso que es una pintura que está en Kiev podemos ver a Sergio y Baco y detrás la figura de Cristo uniendo esta unión una unión que no es de hermanos de fe sino de hermanos de sangre seguramente una pareja de amantes como hubo muchos otros y estuvieron durante muchos siglos venerados como tal hasta que la represión llegó y empezaron a prohibirlos y perseguirlos otro elemento muy común de la edad media y prácticamente el siglo XV es la representación entre Jesús y el evangelista esto nos explica la interpretación que hacían ellos yo no voy a entrar si existieron o no existieron porque es una cosa que creo que no se puede demostrar en ningún momento forma parte de la fe pero no no de la historia vamos a ver en algún momento los dos esta representación que se hace es de alguna forma la misma representación que podíamos ver de la relación entre el joven y el adulto en la tradición griega más evidente pero además siempre con una posición de encariñamiento más que evidente esto es un Jesumine el discípulo de Jesús que es propio de Alemania pero aquí en España podemos ver centenares de Santa Cena por ejemplo la representación de la Santa Cena donde siempre el evangelista Juan es representado de forma cariñosa junto a Jesús no solo esto si vosotros veis por ejemplo todo lo que es la pintura medieval sobre todo gótica incluso hasta el barroco siempre se representa a Jesús a Jesús no perdón al evangelista Juan con unos caracteres bastante más femeninos muy femeninos aparte del joven siempre se le representa así hasta el punto de que por ejemplo en Andalucía en la época del barroco en una ciudad Córdoba se realizaron centenares centenares de imágenes de este personaje de Juan el evangelista y después por una razón vieron que tenían demasiadas y lo que hicieron sencillamente le pusieron un ropaje femenino encima y la convirtieron en vírgenes que salen siendo doradas como las madres de Cristo bueno que en realidad son madres de Cristo travestidas porque la figura original era Juan el evangelista pero también podemos ver aquí en Cataluña muchos de los museos que hay si os fijáis la representación que se hace de Juan es muy parecida a la de las otras mujeres que también aparecen incluso en Cataluña aparecen en la Santa Cena las distintas Marías que había en la relación de Jesús y tienen la misma cara la única diferencia es que Juan va con el pelo al aire y las otras llevan la cabeza tapada porque eran viudas o porque eran esposas bueno esto tal vez lo conocéis vosotros más que yo no porque sea de Ecuador y esté más cerca sino todo lo que es la cultura precolombina el erotismo era que el homoerotismo y las relaciones sexuales tenían una libertad enorme en Ecuador o lo que eran las culturas preincaicas en Perú mostraban las relaciones sexuales con gran evidencia y bueno los conquistadores que llegaron esto no les gustó demasiado y gran parte de este de esta gran de lo que habría sido un gran tesoro artístico desapareció en Perú pues fue además sustituido por una buena colección de arcángeles arquebuceros que sin duda pues tienen una una elegancia y una ambigüedad digamos de género evidente y que podía podía conllevar perfectamente a recordar esta tradición a veces travestio transvestida que había en la población indígena especialmente en aquella zona y ahora vamos a ir a Italia en la Italia digamos del 480 y del 580 la relación de autores que eran abiertamente homosexuales es evidente y en la obra y en las obras que realizaban se puede ver uno de los casos creo más curiosos es de Barsier y el Sodoma ¿no? que es un es un pintor que además trabajó generalmente por la iglesia porque la iglesia eran los que los que realizaban los que contrataban y pagaban estos aunque muchas veces detrás lo que había eran los mercaderes que el tema de la religión sencillamente lo utilizaban y lo que querían era un cuadro que podía representar esto la representación de los de la flagelación de Cristo en la pintura italiana es enorme yo tengo una anécdota y es que un año estas pinturas me las censuró todas Facebook porque consideraban que eran absolutamente indecentes y iban contra las normas de las normas que ellos tienen estipuladas que son bastante estrictas pero de todos estos autores sin duda a mí el que más me gusta es Lucas y Norelli esta imagen que además ha servido para anunciar esta conferencia es del Catedral de Rubieto bueno muchas veces el pretexto es bueno son los que van al infierno y tal y cual y bueno la sodomía pero es que el pecado de la sodomía está en la capilla cristina y el mismo Miguel Ángel Murarroti pues era un sodomita entendiéndolo en cómo se veía entonces las relaciones homosexuales que que amó y a un joven mucho más joven que él y seguramente no fue el único bueno pues esta pintura como veréis muestra perfectamente pues bueno es allí es el viaje hacia el infierno todos los pecadores pues van a acabar ahí dentro pero nos muestra perfectamente esta bellísima imagen de estos tres jóvenes a los que sin duda más adelante se les puso un taparrabos pero seguramente en su momento como pasa con las pinturas a la capilla sixtina no llevaban ningún tipo de taparrabos iban desnudos sin que en aquel momento a finales digamos del siglo XV nadie se asustará por verlo la presencia del desnudo incluso de elementos bufos en este sentido incluso en la España más inquisitorial en los edificios públicos era bastante común curiosamente imágenes que hoy que creemos que estamos con muchas más libertades de publicarse las redes sociales te las quitan Lucas Señorelli me ha costado más de un disgusto por sus pinturas tan atrevidas que como la que estáis viendo podemos observar y que vuelvo a repetir que está en la catedral de Orvieto pero no es el único caso la Inquisición destruyó gran parte de muchas de estas obras especialmente la península ibérica en el norte de España la zona de Cantabria y Palencia hay verdaderas joyas en capiteles de de algunas colegiatas de las cuales se ven penetraciones y relaciones sexuales pues que en aquel momento no lo veían de ninguna manera como una forma negativa sino que a buenas veces comprende usted decir que eso no se puede hacer pero muchas otras siguiendo una tradición de cultos ancestrales que venían de la época romana o de la época griega y que el cristianismo había adoptado como tal porque hemos de tener en cuenta que la persecución sobre todo de esos temas se empezó a desarrollar especialmente a partir de finales del siglo XIII y bueno yo siempre cuando muestro esta esta imagen digo bueno en caso de duda heterosexual es todo así el greco es un buen ejemplo de ello bueno este este impresionante San Sebastián está en una colección privada pero hay algunas copias similares este es el yo creo que es el más precioso el más homoerótico de los que él dibujó si vosotros os fijáis la mayoría de imágenes de hombres tienen una especial belleza en cambio las mujeres las presentan siempre bastante más recatadas y tal pero decir que el greco podía ser homosexual bueno levantan pollas no él era cristiano católico apostólico romano y griego y además fue heterosexual incluso se le relacionó con una mujer tal cual no hay ninguna evidencia que tuviera relación con mujeres el greco vivió siempre con su secretario y aquí en España además criaron a una criatura como a su propio hijo bueno tuvieron relaciones sexuales es imposible de saberlo pero nos queda un detalle y es fijarse en estas obras que si pueden tener una imagen de piedad pero no de sufrimiento porque está dibujando un cuerpo un cuerpo desnudo San Sebastián también ha sido el pretexto que utilizan los pintores para mostrar el cuerpo desnudo del hombre hemos de tener en cuenta que a partir de que la Inquisición empieza a las persecuciones dibujar a Apolo dibujar a dioses griegos puede tener complicaciones entonces les es más fácil coger un San Sebastián poner las cuantas flechas y patapam aquí tenemos este magnífico San Sebastián pero que en la pintura italiana podéis encontrar como el de Dino Reni que son magníficos ejemplares y una demostración del conocimiento del cuerpo humano que bueno pues ahí os lo dejo para que vosotros lo reflexionéis y lo vayáis bueno como esta pintura bueno vosotros fijaos bien esta pintura que os pongo que es de mediados del siglo XVI en los Países Bajos aquí eran protestantes eran muy malos esta gente y además iban en contra de de los católicos de los tercios de Flandes Españoles que estaban en guerra con ellos bueno vosotros fijaos bien si miráis detrás veréis un águila sabéis lo que era el águila era Zeus y Zeus entre otras cosas pues que forma de águila ratón y más ni menos que Canímedes o sea que aquí ya encontramos una primera alusión luego fijaos como están le pone el hombre por detrás se está mirando están riendo son de la misma edad y que tienen en la mano la fruta prohibida tiene una manzana y la señalan están señalando que están haciendo algo prohibido están señalando una relación prohibida pero una relación seguramente bueno lo que representa al autor pues es una relación de felicidad de contenido seguramente sexual del siglo XVI de hacia 1550 una época ya que por Europa por mucho menos quemaban a la gente hemos saltado un poco ahora ya nos vamos a la Francia del siglo XVII del siglo XVIII exactamente la época muy libertina de Luis XV mientras Francia se moría de hambre la población en Versalles vivían a todo lujo Boucher es el pintor predilecto de Madame Pompadour el primero amante y después una especie pues de Celestina que le buscaba las amantes a Luis XV y normalmente y una de las cosas que muchas veces pintaba y sobre todo cuando enseñaba las partes traseras era a la propia Madame Pompadour le cruz de la France el culo de Francia y seguramente la señora delante es la misma Madame Pompadour pero ¿quiénes son? la señora de atrás es ni más de menos que Zeus o Júpiter y la delante es la pobre tonta Calixto que no se ha dado cuenta que es un engaño Calixto era una ninfa como antes os he explicado de Ifigenia que vivía en el jardín de Diana o de Artemisa y no podía tener relaciones con hombres solamente podían tener relaciones con ella y Zeus le echó rojo y lógicamente pues intentó seducirla y la otra cayó en sus brazos y no se dio cuenta seguramente no sabía lo que era un hombre no se dio cuenta que Zeus pues como buen hombre la dejó divinamente divinamente embarazada claro cuando Diana se dio cuenta a la pobre la dejó hecha pues una sencillamente la mató y Zeus pues la convirtió en una de esas galaxias que tenemos cuando podemos ver el cielo que cada vez la podemos ver en el cielo bueno muestra una época donde en la corte todo era posible la corte de Luis XV mientras la población se moría de hambre pero que cualquier relación homosexual en aquel momento en Francia podía ser duramente reprimida y también nos muestra como la mitología griega pues no se estaba en de nada como el propio Zeus podía raptar a un jovencito seducir a una señora o como un toro raptar a la pobre Europa para llevársela y violarla eso eran las divinidades griegas y esta señora que está delante seguramente era la señora Pompadour enseñando sus partes traseras en este caso simplemente de perfil en la India en la India se desarrolló prácticamente hasta el siglo XX la mayor visibilidad de las relaciones de todo tipo incluso de la propia transexualidad o del mundo transgénero a través de la pintura del arte de la escultura que podía verse perfectamente en los templos y podía encontrarse por todas las partes a pesar de que los muchos había eventos que no lo querían y luchaban por su eliminación la verdad es que estaba muy extendido y lo que se veía anormal era que esto se persiguiera ¿hasta cuándo? bueno cuando llegó Gandhi que es un señor de lo cual conocemos sus relaciones homosexuales en África en Sudáfrica pues dijo que esto eran vicios occidentales y que la India no podía ser y que era un grupo de un grupo que se dedicó a ir destrozando gran parte de este rico patrimonio que tenía la India y cuando había dos mujeres abrazándose en un templo a una le quitaban los pechos y lo convertían en una relación entre hombre y mujer por suerte toda una serie de intelectuales indios pararon y acabaron con esta práctica sino hoy no quedaría nada fue precisamente Gandhi Gandhi tiene muchas virtudes pero precisamente su propia negación de la sexualidad como sabéis después cuando iba a la India se negó a tener relaciones sexuales incluso con su propia esposa llevó pues a una situación límite en cuanto a este gran patrimonio que por suerte en parte se ha podido salvar otro y siguiendo en la zona esto que veis es un shunga una estampa de primavera no es necesario decir que si publicáis esto Facebook os cierra la cuenta inmediatamente porque aquí hay una penetración de un señor a otro más joven y ahora mi perro está mostrando aquí un número calla bueno pues esta imagen en la shungas había no millones de shungas y se desarrolló esto desde prácticamente no se sabe cuándo empezó pero se cree que el siglo XIII XIV hasta finales del siglo XIX ¿qué pasó en el siglo XIX? pues empezaron las relaciones comerciales con Occidente los occidentales cuando llegaban allí decían que esto era muy feo que esto eran costumbres bárbaras que el mundo de los samuráis se debía acabar y bueno pues desaparecieron hasta el punto de que se ordenó quemar todo y si se han salvado algunos es porque algunas colecciones privadas se las han llevado a Occidente este país nosotros que cuando llegamos ahí les dijimos que eso estaba mal somos los que nos lo hemos quedado bueno porque hay gente de todo en Suiza es donde está la principal colección de Xungas y la mayoría están en colecciones privadas pero en algunos museos aún se pueden encontrar hay millones incluso hay autores que son muy conocidos que ganaron prestigio y fama precisamente por esto y lo mismo podríamos decir de China la China la dinastía fue rica también en ese tipo de estampas aquí podemos ver un monasterio donde los monjes reciben una visita mientras dentro un monje mayor está bueno está trabajándose las partes traseras de otro más pobre China también podemos decir exactamente lo mismo en China incluso hubo sociedades donde se celebraban ceremonias de boda entre mujeres a las cuales se las protegía y se les daba el mismo el mismo valor que cualquier boda heterosexual esto pasó en Cantón también hasta la llegada de hasta la llegada de los comunistas y ahora pasamos al Shakom Paje te salta uno salta dos otro 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 más para allá sube exacto y esto es Irán veis este país que hoy parece que es el más duro este señor de la barba es un señor que se llamaba Abbas primero fue un Shah muy poderoso el más poderoso de de la historia de Irán que su poder y su influencia en la zona se equipara a la de Luis XIV del cual era un admirador y fue un hombre despiado con sus enemigos pero que él siempre le gustaba ser representado de esta manera bebiendo vino y estando de forma muy cariñosa con jóvenes a los cuales debajo señalaba que era el mayor placer del mundo amarlos y es que en Irán durante siglos este tipo de relaciones formaban parte de la normalidad no de una normalidad seguramente como las entendemos nosotros porque normalmente eran poderosos señores con jóvenes que no eran tan poderosos cosa que podía haber pues algún elemento que señalara que la libertad del joven no era exactamente la que nosotros nos imaginaríamos incluso existían unos personajes míticos parecidos a las mujeres que eran los hillmans que estaban para dar satisfacción a los grandes hombres que habían servido al islam y a la patria para cuando murieran les dieran placer eterno en el más allá y eran jóvenes feminizados seguramente eunucos y ahora y ahora entraremos en el pre-rafaelismo y especialmente en un pintor que se llamó Simeón Solomon yo quiero recordar este pintor porque su historia es muy parecida a la de Oscar Wilde pero que por desgracia su obra pasó al estrocismo como su historia aunque ahora hace 20 años así se está empezando a volver a remadorar era un inglés judío que intenta especialmente en su obra representa historias clásicas de la Biblia o de la literatura griega en este caso podemos ver a Nabucodonosor con el profeta Daniel el profeta Daniel el que interpretó los sueños de Nabucodonosor Daniel que la Biblia dice que era el favorito del jefe de eunucos de Nabucodonosor es decir si era favorito era el amante y seguramente tuvo el privilegio de no ser una persona castrada o sea que pudo gozar de las relaciones bueno en este caso con un señor de poder nunca se sabe si es libremente o no a él le debemos bastantes más elementos también de esta misma corte de Nabucodonosor donde se nos muestra a los jóvenes también otras pinturas que nos han llegado de él es la historia de de un emperador que quiso ser mujer el emperador ahora me sale el nombre el 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 emperador lo representan en dos ocasiones como monje y en otras en medio de una profunda orgía impresionante pero tal vez la más la obra más conocida de él es es este Saffo y Elí Erina de Simeón Salomón Saffo la poetisa Saffo es una de los personajes más censurados de la historia pues prácticamente gran parte de su obra empezó a ser destruida al final del mismo imperio romano cuando ya se empezó a considerar su obra como degenerada y que debía ser eliminado con lo cual muy pocas de sus obras nos han llegado a nosotros pero al igual de lo que os he explicado yo de Cantón en la comunidad la comunidad de Saffo era una comunidad de mujeres libres que incluso celebraban bodas entre ellas Simeón Salomón seguramente conocedor de eso nos presenta a través de este cuadro esta realidad que muchas veces nos han intentado eliminar y bueno voy a ir un poco rápido porque veo que está pasando el tiempo y voy muy lento hoy bueno con la revolución francesa se despenaliza la homosexualidad que después quedará plasmado en el código napoleónico hay un error se dice el código napoleónico no, no el código napoleónico lo plasmó y esta realidad después fue traducida en otros muchos códigos de su tiempo y constituciones pero quien lo hizo fue en realidad la propia revolución francesa donde muchos homosexuales salieron del armario y reivindicaron su deseo de poder amar a las personas que ellos querían la la pintura de la época napoleónica muestra bastante las leyendas las cuales aparecen muchos de esos personajes históricos y Aquiles y Patroclo o historias de Alejandro son las más usadas por ellos siempre con poca ropa o sencillamente desnudos aquí teóricamente es la famosa pugna entre Aquiles y Agamenón por una señora que está ahí en el fondo casi no se ve que es Briseida que la ha raptado Agamenón y Aquiles está enfadado porque la quería para él pero quien tiene Aquiles al lado Aquiles representa de la misma edad es el joven Patroclo que aquí sí que lo presenta un poco más joven que es quien está con él pues solamente con una capa en el hombro y el yermo en la cabeza pues lo presenta completamente desnudo cosa que en aquel momento allí no preocupó la Francia napoleónica no preocupó lo más mínimo y esta es una pintura mexicana aunque esta se realizó en París de un señor llamado Ángel Zárraga que supongo que conocen ustedes mejor que yo tienes que subir un poco que ahora estoy con San Sebastián de Ángel Zárraga bueno Ángel Zárraga por lo visto después cuando volvió a México se convirtió en un señor muy conservador y muy homófobo pero en su tiempo bohemio en París pues parece que bueno tuvo sus más y sus menos como de Igriani él dice siempre que él después explicó que este era un autorretrato donde él hacía San Sebastián y la señora que está allí era su madre pero muchos ven aquí no a a él Ángel Zárraga yo no lo puedo decir porque no le conozco ni sabría si ve una fotografía como es sino a Modigliani con el que en aquellos momentos por lo visto tuvo más de un revolcón y pero esto ya sería un sería una cosa que no se puede demostrar es algo que lo interesante es como Ángel Zárraga como otros muchos pintores de su época que en su juventud seguramente tuvieron relaciones homosexuales muy evidentes después tomaron caminos muy distintos para ocultarlo o sencillamente porque fue cosa de juventud aquí en España tenemos un caso muy evidente que es el señor Picasso que con 14 años se enamoró desesperadamente otro joven de su edad y cuando lo abandonó incluso quería morirse pero después Picasso se dedicó aparte de hacer grandes pinturas a maltratar mujeres pero esa ya es otra historia y bueno y vamos al París al París al Berlín de la época de la República de Weimar o sea la mujer en la pintura muchas veces han tenido que sufrir bastante ha habido pinturas bastante importantes pero siempre su obra ha sido infravalorada y muchas veces tenían que utilizar incluso seudónimos masculinos esto se rompió en el Berlín de los años 20 y Jean Mamen es un buen ejemplo de ello que retrató este Berlín de los años 20 donde la mujer era libre como lo ha sido en muy pocas ocasiones porque muchas veces por desgracia han tenido que estar sobre todo las lesbianas ocultas y en el armario la realidad también ellas las que después no se armarizaron pagaron un papel bastante cruel cuando llegó el nazismo otra historia que se conoce poco pero que puedo asegurar que muchas acabaron muy mal en los campos de concentración de Ravenpurg en el caso de Jean Mamen no acabo allí porque tuvo suerte y pudo huir a los Estados Unidos donde murió más adelante y otro otro elemento que ya es la penúltima pintura que os presento es de este pintor Néstor Martín Fernández un pintor canario si os fijáis los dos señores que están dando la cara uno es una persona transvestida es el máximo exponente de lo que sería la cultura decadentista la cultura decadentista que sencillamente los especialistas en pintura aquí en este país han ignorado completamente al igual que la literatura y no solo la han ignorado sino que la han menospreciado la belleza de las pinturas de Néstor Martín Fernández puede ser cuestionable o no lo que sí muestra es una época donde este mundo este mundo de los decadentistas jugó un papel muy importante volvemos a la historia de Osparwale y seguramente en América donde hubo más libertad que aquí podemos encontrar bastantes más autores en los años 30, 40, 50 que aquí que partían pues lógica de 1936 desapareció completamente una pintura como esta podía haber significado acabar con los huesos en la cárcel y él como otros autores él por desgracia murió joven en 1936 o sea que no podemos saber que habría pasado después pero otros tuvieron que irse al exilio y también tuvieron finales bastante tristes lo mismo que pasa con la pintura como os he dicho con los literatos decadentistas de aquí Álvaro Retana el marqués de Vivén etc todos acabaron en el ostracismo y en el olvido o componiendo canciones de dudoso éxito para Sara Montiel como hizo Álvaro Retana aunque a algunos nos gustan bastante estas canciones por cierto y acabo en esta última que tal vez es la más difícil de ver pero bueno vosotros porque es un mural menso que hay el mural no existe la verdad este mural en 1989 lo hizo Keitarin en Barcelona y lo hizo en El Raval más sabe dónde es El Raval porque ha estado allí y es una zona muy concreta de Barcelona una de las zonas precisamente más golpeada por el SIDA y este mural tenía cerca un prostíbulo y el señor del prostíbulo consideró que esto le podía ahuyentar los clientes ¿y qué pasó? pues que empezó a hacer una campaña diciendo que se señalaba todo el barrio etcétera y los vecinos amenazaron con destruirlo entonces el ayuntamiento hizo un molde y para evitar su destrucción lo llevó a otro lugar de la ciudad cerca del actual Museo de Arte Contemporáneo y lo pusieron por la mañana y al cabo de dos días apareció la brigada antigrafitis del ayuntamiento y lo corró y después de las quejas de mucha gente que sabíamos de la existencia de esta y al final pues como 20 años después se ha repuesto y ahora está en un lugar donde precisamente pues vale la pena ir solamente para verlo aparte que ya la zona en sí es bastante importante para ver porque aquí Harin dijo aquí una verdadera están todos los elementos la droga el sida el lema que pone todos juntos podremos vencer el sida los ojos que se tal silencio el estigma es de una belleza extrema es tan largo que no lo he podido pero bueno si vosotros lo cogéis lo podéis ampliar podréis ver perfectamente la inmensa belleza importancia y eso para una ciudad como Barcelona de Brie lo que debió ser un orgullo un poco más se acaba muriéndose en un rincón de unos almacenes pues solo tuvieron que esperar a que verdaderamente se revalorizaba esto y aún así tardaron 10 años en volver a recuperar este mural que es impresionante y aquí acabo bueno os dije una hora y creo que es el tiempo que he estado he intentado pues de alguna forma hacer un repaso para ver estos elementos más importantes ayudar a reflexionar ayudar a a que tengamos una visión distinta seguramente tal vez en alguna cosa mi visión personal no coincide tal vez con la vuestra pero no se trata de eso se trata de alguna forma conocer esto y darlo a conocer y ahora si hay alguna pregunta o queréis hacer alguna aclaración en la medida de mis posibilidades os la contestaré Muchísimas gracias Leopold de verdad ha sido impresionante como siempre creo que no es ni siquiera un mínimo porcentaje de todo lo que tú has recuperado de todo lo que tú has escrito en este importantísimo blog hasta hace unos momentos estaba recordando bueno que han existido algunos intentos incluso por parte de algunas editoriales algunos autores de tratar de hacer este enorme rescate no estoy pensando en Emanuel Cooper por ejemplo en algunos intentos de Taschen o incluso este texto de Martín Moreno que escribe sobre las representaciones de la masculinidad en los años 80 y 90 retrata varios de estos momentos y bueno te voy a leer algunos comentarios sin antes agradecerte muchísimo que has tratado como de sintetizar bueno si es que es posible decirlo de esta manera pero de regalarnos estas imágenes vinculadas al tema de la diversidad y bueno te voy a leer algunos de los comentarios que están por acá Teresa Naves dice muchas gracias a Somos Voces por la iniciativa y organizar esta charla muy buena iniciativa Alonso Hernández bueno le mandamos por cierto un saludo que forma parte de Archivos y Memorias Diversas y del taller de los martes dice saludos y disfrutando de la participación de Leopold hay muchas emociones ¿no? por lo que estabas exponiendo Santi bueno pues comentaba acerca de alguna de las obras que habías expuesto de pues si así es el infierno yo me voy para allá ¿no? Maduro yo creo que ya ubicaste cuál obra estaba diciendo Maduro el sur de EFE dice pues si estamos en todo tiempo y en todo lugar y bueno hay muchas reacciones por acá y bueno antes que empiecen a hacer preguntas o comentarios a mí me gustaría comentarte ¿no? preguntarte cuál es tu perspectiva respecto a cómo dentro de las historias nacionales y dentro de la historia del arte ¿no? dentro de la historia de España dentro de la historia de México y de los de distintos países del mundo hay muchas historias y colectivos que están borrados ¿no? por ejemplo el caso de la historia de la participación de las mujeres ¿no? en la pintura o el caso de la diversidad ¿no? de estas representaciones que existen y que han sido borradas han sido olvidadas han sido sacadas ¿no? de estas colecciones estaba pensando que hace algunos años hubo una exposición acá en el Museo de Antropología sobre Grecia y estaba había una obra Zeus y Ganímedes y yo estaba tratando de identificar pues si hablaban algo respecto a este vínculo afectivo que había ¿no? y estaba borrado ¿no? y me parecía muy interesante que el propio Museo de Antropología pues no buscara generar esta vinculación esta reflexión respecto a estas cuestiones de la diversidad entonces a mí me gustaría que tú nos ayudaras a reflexionar la importancia de recuperar estas memorias ¿no? que ha sido un trabajo tan fuerte pues en tu blog sí, mira si tú entras aquí en Barcelona en el Museo de la Ciencia el Cosmocasha que es además considerado uno de los mejores museos que existen en el mundo en ese sentido lo primero que ves es a Lucy nuestra antepasada pues tiene la desfachatez de poner delante dos pasos y señalar la hembra detrás de los pasos del hombre del macho en este caso si tú vas al Museo de Arqueología de Barcelona yo te hablo de Barcelona que teóricamente es una ciudad en ese sentido de las más abiertas en ese sentido si vas al Museo de Arqueología y detrás hay una reproducción de Altamira Altamira son unas cuevas donde hay unas pinturas rupestres espectaculares y allí ves es una reproducción donde ves un señor ojo un hombre teóricamente de aquella época pintando ociosamente el techo unos bisontes los niños están ociosos al lado suyo y en el fondo se ve la mujer haciendo la comida cosa que no tiene nada que ver como eran las cosas entonces la distribución del trabajo se hacía en función de la capacidad de cada uno y no del género y donde los niños por desgracia también trabajaban esto era más de una representación de una familia de los años 50 que es cuando hicieron ellos que se iban de vacaciones a una cueva y el padre se podía pintar la madre de cocinar bueno así existan las cosas entonces podía explicar en el MACBA en el MACBA el Museo Nacional de Arte de Cataluña el Museo Nacional de Arte de Cataluña hay una tumba de dos señores que no son hermanos que no visten igual unos militares otros comerciantes la tumba está hecha como es los matrimonios porque yo llevo años diciendo ¿y quiénes son? bueno pues no lo sabemos claro investigar que podía haber allí una cosa como esta es imposible pues siguen estando cerrados y demás consideran una frivolidad hablar de esto consideran sencillamente algo que no merece la pena estudiarlo incluso los arqueólogos o los conservadores más progresistas de aquí durante siglos por ejemplo en Inglaterra los traductores oficiales cuando traducían cambiaban el género cuando eran dos hombres aquí teníamos el traductor oficial del siglo XIX famoso literato de gran prestigio decía que él hacía traducciones morales según la doctrina de la Santa Iglesia Católica no se sabe decir que desaparecía todo incluso los textos de Platón o Shakespeare han sufrido esta censura aquí un famoso cantante muy progresista que cantó canciones andalusíes cantaba Gacela como en femenino cuando en árabe era masculino y cuando se le dijo dijo que es una aberración que no podía ser y que él nunca cantaría otra cosa así después lo ha eliminado parece ser que alguien le ha dicho al señor Paco Ibañez que esto no era así y lo ha eliminado pero sigue cantando Gacela claro en castellano Gacela es femenino pero es que en andalusí es masculino cuando habla de amor a una Gacela está hablando del amor a un joven muchacho bueno pues así así estamos y seguimos estando y ahora además ya con la erupción de la extrema derecha en el poder pues de alguna forma se vuelve a hablar de tolerancia se nos vuelve a perdonar la vida se nos va bueno dicen que estas agresiones que ha habido y cada vez hay más que se ha llegado a matar a un joven aquí pues que eso no es homofobia que eso sencillamente es peleas de jóvenes y estamos en un evidente retroceso en todos los sentidos y es triste pero estamos en retroceso muchas gracias Lopo creo que tu trabajo nos ha permitido entender no solamente pues esta reivindicación no de esas historias borradas negadas olvidadas que no solamente como colectivo sino también dentro de las biografías de estas autoras y bueno Alonso Hernández te pregunta Leopold ¿cuántos años te has tomado rescatar esta historia visual? bueno yo empecé 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 un voluntariado en la coordinadora gay lesbiana y allí me encargaron de hacer un trabajo en este sentido y me puse a investigar en el 2009 no hace mucho tiempo y de este trabajo pues surgió la primera exposición que realizamos en el 2010 que es las relaciones homosexuales a través de la historia de la cual surgió bastante material y yo dije ¿qué vamos a hacer con este material? si lo dejamos en Facebook cualquier día nos lo borran y desaparecen entonces creamos un grupo un grupo de estudios sobre homosexualidad dentro de la coordinadora de la cual pues ya solo queda el nombre y el material que íbamos investigando creamos el blog que en principio era sencillamente un recipiente para ir guardando estos datos después el proyecto creció y ya llevamos pues llevo porque ahora ya soy el único que lo administro más de 4 millones de visitas a pesar de la censura de Facebook que hace 4 años que no emite una sola publicación del blog Por acá también te pregunta Alonso ¿Has pensado en publicar en papel teniendo en cuenta que los soportes digitales son frágiles? Sí pero ha sido un poco grave porque ya incluso en 3 ocasiones he firmado con la editorial y la última la pandemia se vio por delante de la editorial otra vez y en otras 2 ocasiones hubo quiebra y ahora está hecho y nada lo tengo lo tengo hecho y lo que pasa es que como todo trabajo histórico cuando cuando cada vez que ha habido un intento de publicación he tenido que repasarlo todo porque ya cuando veo una publicación que es de hace 4 o 5 años me la tengo que volver a leer porque algunas cosas que digo ahora no las diría pero sí lo tengo preparado pero ya he desistido de buscar un sitio porque a ver el trabajo de volver a corregir pues como 500 o 600 páginas me empieza a fatigar un poco si no tengo la perspectiva de que se pueda publicar por acá te preguntan Alonso también integrar o crear ay perdón se me fue déjame un segundo porque perdí la integrar o crear un museo específico LGBT ¿cuál es tu opinión? bueno yo yo reivindico un memorial un memorial como como está en Amsterdam o en Berlín seguramente ahí tiene un elemento añadido que es la represión del holocausto aquí nuestra historia es distinta porque aquí tal vez no ha habido la persecución que en otros lugares pero sí que ha habido una constancia en esta persecución porque aquí tuvimos la inquisición y porque aquí la sufrimos y aquí hubo gente que fue quemada viva o fue ejecutada por el hecho de ser homosexual y aquí hemos tenido pues la represión del franquismo hemos tenido la ley de peligrosidad social que se podía condenar por el simple hecho de serlo pero también tenemos una historia bastante rica como me he referido que hay muchos elementos en nuestra tradición cultural en las cuales se puede ver esas parejas estas parejas a las que yo me he referido de hermanos de fe de elfo que hicieron pactos que aparecen en las iglesias y que aparecen en las tumbas y tenemos toda la inmensa riqueza de esta Barcelona que fue como el barril de los años 20 pero que aquí duró casi 10 años más hasta ya la guerra civil que va desde la primera guerra mundial hasta 1936 en una ciudad que no conocía la noche y en donde pues pasaron por aquí lo bueno y mejor y lo más malo de toda Europa desde escritores como Xenet o los ballets rusos de Aguilé Mijinsky y toda esta gente estuvo por aquí y dejaron bastante huella bueno el memorial es reconocer y dar a conocer a la gente más que un museo y bueno hay un compromiso de la Generalitat de Cataluña de añadir en el Museo de Historia de Cataluña un espacio para recordarlo la realidad es que cada vez que se ha hecho una exposición aquí por ejemplo en la historia del paralel se olvidó completamente todo este elemento todo el elemento de lo que llamaríamos las Carolinas que son todos esos personajes transvestidos que pululaban por el paralel antes de la guerra y después en los años 70 pues bueno había una pequeña referencia en un rinconcito muy pequeño pero eso también lo vemos cuando Pachafón nos monta una exposición sobre Grecia o sobre la Edad Media y hablan del amor cortés y nada más y punto en fin hay un compromiso pero veremos si lo cumplen porque a veces los compromisos no se cumplen por desgracia te preguntan por acá ¿cómo se llama el bloco? el armario pero que el título del bloco lo tengo en catalán pero el bloco que se sigue es en castellano tengo otros blocos en catalán pero este está en castellano el apóstrofo armario uber o ver bueno de todo modo lo vamos a compartir en la página de Somos Voces para que puedan seguirte y conozcan el dato específico y bueno Teresa Naves te dice acá como docente me gustaría pensar que el fruto del trabajo de investigación también se dirigiera a los jóvenes pensado a los jóvenes nos encantaría leerte a mí me gustaría que Leopold Stape contemplase una publicación pensando en los jóvenes me muero por leer su libro espero se publique en breve como docente insistir que una publicación para los adolescentes y pensando en todos ellos es imprescindible en alguna vez me han invitado a alguna escuela pero ese ya es un elemento donde sobre todo cuando son menores pues tienen que ser ellos quienes lo autoricen y lo pidan pero generalmente ahora pues con eso de la pandemia llevo una época bastante más tranquila por desgracia y nada pero bueno he ido a bibliotecas he ido a escuelas he ido a centros cívicos y donde se me ha llamado he ido y a veces pues llevando alguna de las exposiciones que tengo y tienen antes ahora son pequeñitas ahora solamente son cinco roll-ups las primeras que hacía eran 20 y 30 y aquello ya no hay quien lo mueva Leopold yo quiero aprovecharte porque pocas veces tenemos la posibilidad de platicar así y una de las cosas que yo he visto a lo largo de estos años en tu blog es que tú vas recuperando bueno fotografía escultura en esta ocasión bueno nos presentaste más pintura escultura y cerámica sin embargo bueno tú vas retratando otro tipo de disciplinas artísticas y muchas de estas disciplinas y muchas de estas obras han retomado esta iconografía por ejemplo de Zeus y Ganímedes de San Sebastián entre otras a mí me gustaría que nos pudieras hacer como una especie de lista que en este momento se te ocurra ¿no? ¿cuáles son como esos íconos o esas imágenes o esas visualidades que son más reiterativas en todos estos años que llevas investigando es Zeus es San Sebastián ¿quiénes aparecen en esta visualidad como íconos que ya de alguna manera se han pues sí como que se han generalizado en esta historia cultural? bueno si si vemos sin duda pues la imagen de Zeus y Ganímedes posiblemente es la más utilizada si aquí en España no es precisamente porque se consideraba pagano y se prohibió pero si tú vas a Louvre o vas a vas a Italia te encontrarás a Zeus y Ganímedes por todas partes tanto en pintura como en escultura ¿no? incluso ya en el siglo XIX y tal también la figura de Aquiles entonces aquí en España como es Estado prohibido la figura que aparece por todas partes es San Sebastián que en principio pugna con San Miguel San Miguel en la época digamos del siglo XIV-XV en principio San Sebastián era un santo con barba y que no no tenía ninguna belleza y en cambio a San Miguel lo perfumaban le ponían unos colorines impresionantes y bueno pues era así una forma asexuada ¿no? que decía pero bueno que era muy femenina pero posiblemente esto encontraron más la figura con las flechas de Jesús de Jesús del propio personaje de San Sebastián mucho más adrede para hacer el cuerpo humano pero también podemos encontrar muchos crucifijos donde se representa no la muerte sino un cuerpo humano muchos cristos yacentes tienen una un cierto morotismo aunque estén representando la muerte muy evidente y que algunos como el de Velázquez pues es absolutamente impresionante bueno en el resto pues la escultura pues pueden haber muchos elementos también de la Neida o de la propia Ilíada o todos los personajes de allí aparece bastante Agamenón será representado más como el adulto que puede aparecer también junto a Poseidón o Neptuno en la representación y no te hablo solamente de la época clásica sino también en ese neoclasticismo del siglo XIX tal vez ya en estos momentos a partir ya de las grandes guerras pues estos elementos clásicos van desapareciendo y se pinta al amigo o sea Picasso tiene unas pinturas impresionantes de su amigo Roger Casagema que se suicidó o de su secretario Sabartés del que bueno son pinturas sobre todo en su periodo juvenil de gran belleza homoerótica porque sigo pensando yo que en Picasso hay bastante más homoerotismo del que mucha gente cree y pues como podemos ver y sobre todo en la pintura vuestra mexicana pues hay también muy buenos ejemplos en este sentido que seguramente conocéis mejor que yo y no seguramente Ángel Zárraga sería el elemento más a señalar pero querido señalar ese tipo de personaje que pasa de un extremo al otro sencillamente al cambiar de continente a mí me gustaría que ojalá en otro momento también pudieras compartirnos un poco también del trabajo del arte contemporáneo del arte actual especialmente por ejemplo en el caso de la fotografía que también tienes muchas publicaciones dentro de tu blog vinculado a esos temas y otra de las cosas que te quería preguntar es que bueno estas visualidades estas obras de arte en algunas cosas que son consideradas así otras en ese sentido pero estas visualidades se constituyen como una forma de comunicación como un lenguaje que ha sido encriptado y que hasta apenas en estos momentos empezamos a conocer como toda esta serie de íconos que parecía que era algo como muy natural por ejemplo esto de Zeus y Ganímedes muchos de estos pintores que retrataron esta imagen o este mito pues sabíamos cuál era su orientación y en ese sentido creo que una de las incomodidades que han existido en este tipo de representaciones pues ha generado muchas prácticas de censura y a mí me gustaría que tú nos contaras cuáles son como estas o estos momentos en estas exposiciones o estos eventos donde tú consideras que sean como emblemáticos vinculados al tema de la censura en relación a estos temas bueno yo si empiezo a hacer una relación de cosas que me han censurado en Facebook ya no se lo podéis llegar a imaginar o sea la primera pintura que me censuraron fue la Venus del Espejo de Velázquez con esto que he dicho todo y me han censurado bueno todo lo lo impensable en algunos casos y ya os lo ya os lo he ido señalando cuando han salido aquí ¿no? un elemento muy importante es el de la fotografía pero de que tal vez yo debía haber añadido una fotografía también en esto generalmente se infravalora el papel de la fotografía e incluso en la fotografía de carácter erótico que a la larga abrió paso a la pornografía que generalmente pues lo vemos como una cosa menor esta gente que a partir de la segunda guerra mundial fueron publicando fotografías fueron abriendo espacios de libertad que después a donde hayan ido nos guste más nos guste menos significó que podía salir la gente que salió en los años 60 o 70 que por gracia se nos los llevó todos el SIDA todo un grupo de fotógrafos espectaculares que iban por las calles fotografiando a los jóvenes que estaban en la calle o las personas que estaban haciendo la transición transgénero todo este grupo de gente que ahora pues algunos me vienen a la memoria pero otros no y por eso no digo ningún nombre pero Roger perdóname mi mal inglés por eso no digo el apellido y bueno toda esta gente realizaron un papel muy importante pero para llegar a ellos tuvo que haber antes la gente de 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 estos grupos post-culturistas que fueron abriendo espacios de libertad y cada vez que había una censura había una nueva réplica y fueron abriendo el camino y gracias a ellos pudo haber unas revistas de divulgación de información LGTBI que se escondían a veces detrás de 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 espacios de información literaria o de espacios de información cinematográfica pero que en realidad había contactos había donde se podían encontrar habían las primeras asociaciones que aparecían hasta que llegó el SIDA y algunos cuando empezaron a hablar del SIDA estas revistas desaparecieron porque mucha gente no quiso consumirlas que eso también es otra historia muy triste pero aparecieron otras seguramente con otro sentido aunque hoy posiblemente el camino que han que ha quedado de todo esto son más revistas de consumo y una fotografía pues más dedicada pues al mundo de la pornografía tal vez esto necesitaría tener una revalorización y no quiero decir que con esto porque hay magníficos fotógrafos aquí en España que están haciendo un trabajo divulgativo muy importante pero se les se les valora se les infravalora y generalmente quedan suscritos a una visión sencillamente muestra cuando debería ser una visión general de toda la sociedad que valorara este trabajo Y bueno voy a hacerte estos dos últimos comentarios que escriben por acá Santi dice ¿existe algún registro o indicio sobre arte bisexual? Pienso probablemente en personajes como Zeus pero que así como la bisexualidad en la vida cotidiana queda invisibilizada igual pasa en el arte y sus representaciones A ver vamos a ver casi todos los personajes los que he ido abriendo tuvieron relaciones bisexuales y normalmente en la pintura lo que aparece lo que más aparece en el pasado son relaciones bisexuales es decir que alguien fue homosexual bisexual transexual o algo así en el pasado es un punto que puede llevar al error pero también hemos de tener en cuenta que el concepto bisexual es mucho más reciente que todos los otros tal vez yo si he utilizado alguna vez la palabra homosexual o tal ha sido para hablar de un tipo de relaciones no para señalar unas personas porque como vuelvo a decir o sea bueno como vamos a decir que Aquiles era homosexual bisexual o heterosexual si la propia Biblia dice que se peleó con Agamemnon por Briseida pero siempre tenía al lado o al propio Zeus y eso lo podemos encontrar bueno pues con muchos de los personajes los que se llanando el propio Picasso ¿Picasso es bisexual o homosexual? no lo sé no lo sé si creo que ahí también tendríamos que entender cómo han sido catalogadas o si han sido nombradas este tipo de relaciones tenemos por ejemplo en el caso mexicano esta idea del pecado nefando o esta palabra del uranismo y hasta mediados del siglo XIX pues empieza a utilizar la palabra homosexual entonces bueno pues también ya te leo este último comentario Diana Meléndez Rojas dice muchos saludos al gran Leopold Estapé desde Ciudad de México pues bueno Leopold creo que nos has dado una conferencia magistral te agradezco muchísimo todos estos conocimientos que tú has retratado ¿no? a mí una de las cosas que me parece increíble de tu trabajo es cómo vas entretejiendo nuestros relatos estas leyendas estas mitologías incluso con estos rituales ¿no? que se van generando en estas representaciones visuales y de verdad es increíble tu labor ¿no? yo he seguido tu blog desde hace mucho tiempo y bueno yo soy un gran admirador de tu trabajo te lo dije cuando estuvimos allá en Barcelona y me da muchísimo gusto que hayas aceptado pues celebrar con Somos Voces este doceavo aniversario un placer inmenso y yo ruego si es posible si hay una grabación de esta me la paséis porque tengo el correo lleno de gente que me lo está pidiendo y lo pondré en un grupo para aquellos que lo quieran ver y un placer enorme una vez más hablar con vosotros últimamente con México creo que es este año la tercera vez y así me lo he pasado muy bien platicando con vosotros un fuerte saludo pues bueno adelante adelante y hasta otra bueno pues a nombre de Somos Voces les agradecemos que nos hayan acompañado vamos a tener una retransmisión a las 7 de la noche de acá de la ciudad a la hora de acá de la ciudad de México vamos a tener que privatizar esta transmisión porque saben que posiblemente nos puedan censurar entonces para que no tengamos problema con eso vamos a bajar el video y después lo vamos a subir a nuestras redes de YouTube y bueno los esperamos a las 7 de la noche para que puedan estar nuevamente recordando viendo nuevamente si es que algún dato les quedó ahí como suelto y quieren volver a revisar esta información que nos compartió Leopold y sobre todo pues bueno visiten este blog tan importante que se ha convertido en todo un hito en nuestras historias en nuestras memorias de nuestras colectividades diversas y bueno muchísimas gracias a todas las personas gracias a Alejandro González que estuvo atrás en los controles de esta transmisión y pues no me queda nada más que nuevamente agradecer a Leopold que nos haya inaugurado estas conferencias virtuales para celebrar los 12 años de Somos Voces que nos haya